Música Yo perteneco al barrio Grullón sector de primera etapa Mr. Beck y Kina Fabrofiallo Ahí se está dando la tarea de que hay unos menucitos que son de Villaverde Es una bandita que dicen Villaverde que se ha crecido muchísimo En la boca del Callejoa salían los monos y hay unas señores que ahí ellos se alojan todos Entonces, la anterior noche yo les llamé la atención a ellos que se me retiraran de mi frentecito, yo tengo una niña enferma de 6 años, enferma, dándome el ataque Y ellos razonaron de mal manera porque yo estoy cansado de decirle a ellos que ahí no se me paren Y ahí se cometen atracos y se cometen de toco Aunque no sean ellos, pero pueden ser ellos porque ellos son los que permanecen todo el día ahí con bridge y con todo ahí Me amenazaron La señora de ahí atrás, yo vine y le puse una querella a la fiscalía para el 17 Entonces, ella lo que voy amenazando porque ella lo que quiere es tener esa delincuencia Y ahí se alma atracos, se fuma droga Yo tengo fotos del grupito entero aquí, lo tengo en el busto Y yo quiero que esta situación, que las autoridades de aquí, la policía y la fiscalía manden un servicio de policía ahí a ese callejón que ese callejón ahí no cesa un atracamiento Yo tengo fotos donde tienen uno atracándolo y tuvieron que tirar el teléfono en la quebrada Y yo el otro día en la mañana fui y lo saqué y se lo llevé a los dueños Esto me tiene ya que yo no sé yo qué hacer porque ahí se fuma la droga y se fuma todo ahí en ese callejón Preséntanos las imágenes que tú tienes ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Eso era mi teléfono que tiene a Fabio Fiallo, Callejón de los Monos Allá hay una joven que tiene una hija y ahí es que ellos van y se alojan Ellas hacen ellos los cuentos Señor, ¿qué le ha dicho la fiscalía después de su denuncia? ¿Le prestamos atención? Ellas me dieron una cita para esa mujer La junta vecino está clara por ahí de la denuncia La gente tiene miedo de denunciar porque esa mujer le sale al frente, le brinca arriba a la gente ahí El único que le ha dado al frente a ella soy yo ¿Cómo se llama la mujer? Ella se llama... Ellas dicen a Ceci Le dicen a ella Mírala ahí, esa es la cita de ella para el 17 Y mira cómo están las imágenes De esa boca, de ese callejón Que estamos solicitando también a la gente de la corporación De que nos pongan la lámpara Mira, vea, ese callejón Mira cómo viene esa joven ahí, vea Que ahí mismo están ellos atracando a Uri Mira cómo viene esa mujer Mira la otra, mira cómo que ese pedacito ahí, vea Mira, eso es agarrándose la bricha, encapuchado y toda la valla Repita, dónde es eso, señores Eso era mi TV que tiene a Fabio Fiallo Y yo quiero que las autoridades y las fiscalías Tomen en cuenta de esto Que ahí se está atracando y se está haciendo de eso Yo me levanto todos los días temprano A buscarme los cuartos de la medicina de esa niña Yo no uso vicio, no uso de nada Y no voy con esa corrupción que hay ahí Que esa mujer tiene ahí atrás ¿Cómo se llama a ella? ¿Cómo se llama a la mujer? Cualquier cosa que a mí me pase Yo le echo la culpa a la Ceci Que ella traece a la que vive amenazando Hasta a ti lo me han tirado en el frente de mi casa Que por ahí la comunidad sabe que eso es así Entonces la Ceci es cómplice de eso se atraco Ahí acaban todos y se alojan ¿Me entiendes? ¿El nombre es suyo? José Hermino Núñez ¡Gracias!